La cuenca del lago de Pátzcuaro presenta actualmente una situación crítica, a pesar de que durante el periodo 2007 a 2012 se invirtieron recursos públicos por más de 730 millones de pesos con el propósito de resarcir el deterioro. Autoridades indican que el documento denominado Gobernanza del Agua de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro establece que dicho vaso acuífero es un reflejo de lo que sucede en la cuenca, ya que presenta índices de contaminación y de gran disminución del nivel de agua. Este desequilibrio ambiental se debe esencialmente a la enorme presión que ejercen sobre los recursos naturales, la tala clandestina, la expansión de su superficie agrícola, la sobreexplotación de especies exóticas y la actividad turística, en resumen, condiciones que amenazan la supervivencia de las especies endémicas, como lo es el pez blanco y la acumara. El informe elaborado por la Comisión de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro se asienta que el agua ha sido objeto de diferentes programas de recuperación, sin embargo no se ha logrado el éxito esperado debido principalmente a la incompatibilidad de los programas con la realidad regional. Y precisa, el desarrollo urbano de la expansión de la superficie agrícola y la actividad turística, producen una gran cantidad de desechos que se acumulan en diversos sitios o se emiten con descargas contaminantes hacia las zonas ribereñas. La principal fuente de contaminación que impacta de manera directa al lago la constituyen de descargas domiciliarias, las cuales generan aproximadamente 215 litros por segundo de aguas residuales directas al lago. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.